Muy buena, la verdad, la ciudad me gusta mucho, lo poco que conozco es muy tranquila y con los compañeros igual, me he adaptado con ellos muy bien en los entrenamientos en el campo, la verdad que muy bien. Sí, muy bien, la verdad, es un club, como dije en mi presentación, un club grande y creo que tiene muchas opciones de volver a hacer a lo que era. En Keo del Mahabandá viene siendo un club amateur desde sus inicios y poco a poco ha ido subiendo de categoría y siendo ya un club reconocido en España y en cambio el Murcia ya es un club reconocido en España. Y bueno, llego aquí con 11 años porque me trajo mi madre, empiezo en un equipo del barrio que se llama el Celticastilla y nada, hago goles, hago goles, juego por diversión más que todo y siendo juvenil de tercer año me llama el Rayo Mahabandá y de ahí ya es un poco más donde veo que puedo llegar a conseguir algo más en el fútbol. La verdad es que es muy difícil porque al final somos muchos, tenéis que darse una pizca de suerte pero con trabajo, como lo dije el día de mi presentación, pude conseguir ser un futbolista profesional. La verdad es que fue muy bonito los dos partidos ¿no? Nosotros sabíamos que metiendo un gol en Cartagena la eliminatoria iba a estar abierta y salimos allí en Majadahonda por todas y en el minuto 97 pues se apareció la Virgen o alguien y sentimos ese paso que nos dio a subir a segunda división. Pues yo como futbolista hoy me caracterizco por mi velocidad, por encarar y por el remate que tengo a gol. Me gusta mucho ir al cine y jugar a los bolos, la verdad es una de mis aficiones que es jugar a los bolos e intento para desconectar del fútbol la selección. Más juntas creo que con Diego y con Miguel porque al final somos lo que hemos llegado ahora, pero creo que con todo el vestuario prácticamente igual me llevo muy bien con todos, con Charly, con Tanis, me la paso muy bien la verdad. Fue algo muy bonito la verdad porque nunca había jugado en un estadio tan grande y la sensación con la gente aquí muy bonita. Yo creo que he madurado más en el sentido de futbolísticamente hablando porque antes era un crío, era un niño, pensaba que ya lo tenía todo pero si no trabajaba sabía que no iba a lograr todo lo que me propusiera. La verdad que a mí siempre desde niño me ha gustado Ronaldinho, la forma de juego de él, lo feliz que se le veía jugando al fútbol y siempre me he fijado en él la verdad. Sí, sí, con muchas ganas porque al final cabo los delanteros vivimos del gol y la verdad que estoy con muchas ganas de poder marcar un gol y más que todo conseguir una victoria para el club. La afición muy bien la verdad, aunque estén pasando muchos problemas aquí, sabemos que no estamos sacando los partidos adelante pero aún así sigue estando ahí con nosotros, viniendo al estadio y apoyándonos. Gracias por ver el video.